El PSOE ha denunciado hoy la queja generalizada de vecinos y comerciantes de los barrios de San Cristóbal, Apolonia, Los Ángeles, Fuerzas Armadas y San Diego, donde se concentran unos 17.000 vecinos que en muchos casos llevan más de un año sin ver a un solo policía local en su zona. El concejal socialista Francisco Ruiz Albiar ha puesto de manifiesto que cualquier lorquino que se pase por la avenida Juan Carlos I puede encontrarse con parejas de policía local cada 20 o 30 metros, mientras es prácticamente imposible verlos por las calles de los barrios de San Cristóbal, San Diego, La Viña o San José. Ruiz Albiar ha recordado que en las últimas semanas se han producido hasta cinco robos con violencia en inmuebles situados en Cabezo Piñero y Cabezo Casas Blancas, de madrugada y con familias dentro. También ha señalado que el pasado mes de enero el alcalde presentó en el atrio de San Cristóbal una unidad de prevención de proximidad con la que la policía local aumentaría los efectos del casco urbano, pero a juicio del concejal socialista lo que no dijo es que iba a concentrarlos a todos en una sola calle, la avenida Juan Carlos. Lo que no entendemos es que podamos observar cómo en la calle de avenida de Juan Carlos hay días que cada 25 o 30 metros vemos un policía local y sin embargo barrios que tienen una población estimada de más de 17.000 habitantes no se vea ningún policía. Ruiz Albiar ha lamentado también que el alcalde Francisco Jodar se haga la foto en la inauguración de los centros territoriales de seguridad de varias pedanías cuando en realidad están cerrados a cal y canto.